¡Suscríbete al canal! ¿Hay alguna pregunta? Nos dice que es la primera vez que una exaluna del conservatorio va a abrir el festival con un concierto. ¿Qué vas a hacer con tu papá? La pregunta es, ¿dónde está ella? Eres todo una mujer. Pues después de 10 años, ¿quién no? Son los hijos los que deben buscar a sus padres. También cuando son ellos los que lo sacan de su vida. Y vivir con culpas es como... como andar cargando un costal lleno de piedras. Si mañana Rocío no está aquí, Irene la sustituye. Luis, espérala. No puedo darme ese lujo, Eduardo. Cántamela, Josefinita. Sufrir ya no es posible. Ay, Dios eterno. Sufrir ya no es posible. Ay, Dios eterno. Mejor yo quisiera morir. Y tienes que entender que mi pasión es tan grande como la tuya. Y no me merezco ser tu sombra. Si no te saltas las trancas, te vas a quedar encerrado. No entiendo a los mexicanos que tienen a la familia en un altar. No entiendo a los mexicanos que tienen a la familia en un altar. Gracias. 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 Gracias.